Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a dar respuesta a algunas preguntas que me han sido dirigidas en el canal de YouTube. Entonces, vamos a la intro y ya volvemos. Ok, una de las preguntas es ¿cuáles son los requisitos mínimos para Virtual DJ o cuáles son los requisitos para poder manejar Virtual DJ 8? Tomando los datos desde la página de Virtual DJ, estos datos se encuentran un poquito desactualizados, pero son los requisitos que se exigieron hace 3, 4 años para poder ejecutar Virtual DJ 8. Y como aún estamos con esta versión y no ha cambiado nada, entonces los requisitos deben ser los mismos. Para Windows y para Mac. Para Windows tenemos un sistema operativo compatible con Windows XP, con Server Pack 3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, claro está. ¿Cuándo salió esta lista? Pues Windows 10 todavía no estaba creado. Bueno, ya se terminó el soporte para Windows XP, entonces aunque hay mucha gente todavía que lo utiliza, creo que lo más óptimo es que las personas para que también puedan tener un buen soporte de Virtual DJ, es recomendable que tengan Windows Vista para arriba. En Mac, el sistema operativo compatible es el OS X versión 10.7 que es la versión León. De ahí en adelante pueden utilizar el sistema operativo y es compatible con Virtual DJ o Virtual DJ es compatible con este sistema operativo más bien. Requisitos mínimos de hardware, entonces ahí encontramos para Windows que mínimo se necesita un procesador Intel Pentium 4 o una AMD Atom XP. Para Windows XP, para Windows XP versión 3, placa de sonido compatible con DirectX, 512 de RAM y al menos o mínimo 20 MB de espacio libre en disco duro. Estos 20 MB es en el espacio C, en nuestro disco local C, listo, donde está el sistema operativo y donde está también instalado Virtual DJ. Requisitos mínimos de hardware para Mac, procesador Intel Mac OS X versión 10.7 que es la León, placa de sonido compatible con Core Audio que es digamos que el protocolo que utiliza Mac. En Windows se utiliza YX, aquí se utiliza Mac, RAM 1024 y 30 MB de espacio libre en el disco rígido o disco donde está instalado el sistema operativo. Recordemos que aquí no utilizan la nomenclatura. Requisitos recomendados. En los requisitos mínimos, pues ya lo saben que es lo que mínimo se necesita para poder funcionar Virtual DJ, pero no va a tener un óptimo funcionamiento, que vas a poder mezclar, colocar música y todo el cuento, sí. Pero de pronto en ciertos momentos vas a sentir digamos que la máquina va un poco lenta o Virtual DJ muy pesado. Entonces lo recomendable es tener sobre estas especificaciones de ahí para arriba. Los requisitos recomendables del sistema para que Virtual DJ funcione perfectamente sin ninguna retención de memoria, volcamiento de memoria o cosas así. Entonces para Windows tenemos que mínimo un Intel Core 2 o una AMD X2. Recomendamos Windows 7, ya no se recomienda ni XP ni Vista, sino Windows 7 en adelante. Placa de sonido multicanal, compatible con DirectX, el protocolo, o el Drive DirectX. RAM, 2 GB de RAM y 200 MB de espacio libre. Para el sistema operativo Mac, procesador Intel, sistema operativo versión 10.9, la placa de sonido. Compatible con Core Audio, también 2 GB de RAM y también 200 MB de espacio en disco rígido. Requisitos adicionales si vamos a utilizar o vamos a mezclar video. Para Windows tenemos la placa de video ATI o NVIDIA. Mínimo estas placas deben tener 256 MB de RAM dedicadas con velocidad de memoria DDR3. La DDR3 es un modelo y transfiere a una velocidad muy diferente. Entonces mínimo tiene que ser DDR3, la memoria RAM de la tarjeta que vayas a utilizar. Y placa de video deberá tener soporte para salida dual screen. O sea que pueda tener 2 o 3 pantallas y así poder proyectar en una del programa y en otra el video. ¿Listo? Requisitos del Mac. Entonces chip de video ATI o NVIDIA de 256 MB. Si tienes una tarjeta de 512 GB de 1 GB, perfecto. Pero la velocidad tiene que ser, o el modelo de la memoria tiene que ser DDR3 como mínimo. Y la placa deberá tener soporte para la salida dual screen. Si, ya saben, 2 pantallas como mínimo, 3, 4 o 5 serían perfectos. Entonces estos son los requisitos que se necesitan ya sea para Windows o para Mac para que puedas correr Virtual DJI 8. De ahí en adelante si usted ya tiene una computadora con Core i7, versión 6 o 7, pues ya es de su gusto, de sus gastos. Y, pues, Virtual DJI va a correr súper, súper bien. Entonces de aquí para arriba va a correr muy bien Virtual DJI. Otra de las preguntas que me realizaron es... Vamos a ver por acá. ¿Cómo quitar el pitch automático? Hay gente que, pues, digamos que está en el proceso de aprender o que ya saben mezclar y no quisiera que Virtual DJI automáticamente les coloque el pitch. O gente que de pronto no ha editado las canciones y entonces cuando les cuadra el pitch, les cuadra un pitch erróneo. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Si queremos cuadrar con el oído, nos tenemos que ir a Configuración, en Opciones... Opciones, opciones... ¡Qué pena! Y aquí colocamos Auto BPM Smart, colocamos No. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para que Virtual DJI ya no nos cuadre las canciones al mismo pitch o a la misma velocidad. ¿Listo? Y así se trabajaría, digamos que de una forma manual. Otra cuestión que me decían es que a veces entramos al editor de BPMs y que no hay la opción de guardar. Que ellos editan las canciones, pero que cuando las guardan, o sea, no tienen la opción de guardar. Y cuando cierran, cuando reinician el equipo, cuando vuelven a abrir Virtual DJ, no les guardan estas opciones. Entonces, Virtual DJI hace esto automáticamente. Si yo hago un cambio, él lo hace automáticamente. Si no lo está haciendo, y si tu software es legal, puedes colocar un ticket en la página de Virtual DJI. Entras con tu usuario y colocas un ticket para que los ingenieros de Virtual DJI verifiquen qué es lo que está pasando. De pronto alguna configuración especial o algo que modificaste. Aunque yo ya estuve analizando y leyendo y no hay ninguna configuración para guardar esto. Existe la configuración para guardar los tags, que es muy diferente, que es sobreescribir los tags de nuestras canciones. Si lo queremos hacer automáticamente o lo queremos hacer nosotros manualmente. Pero esto, lo del VPM Virtual DJI lo hace automático. Si no lo hace automático, entonces puede ser la segunda opción. ¿Qué es? Estás utilizando un software pirata. Esas son las desventajas de utilizar el software pirata, que no es 100% confiable. Bueno, ¿listo? Y como último, también me preguntaban qué es esta línea roja que aparece en el editor de VPMs. Entonces, esta línea roja es un punto que me indica dónde arranca el primer beat o el primer golpe. Hay canciones que tienen introducción y que no arranca el primer beat al arrancar la canción. Sino empieza primero la melodía, el cantante, una pequeña frase y después ya empieza el ritmo. Nosotros podemos configurar Virtual DJI para que cuando carguemos la canción se coloque en el primer golpe. Entonces, si nosotros tenemos cuadrado el primer golpe, acá, primer beat. Él automáticamente nos va a cargar desde aquí y vamos a perder esta información. ¿Cierto? Sirve para eso, también, para saber dónde empieza el primer golpe, el primer compás y así llevar perfectamente la cuenta. ¿Cómo se puede mover? Solamente lo selecciono y lo muevo y lo pongo donde yo desee. Desde aquí empezamos a contar los golpes. Y este me sirve a mí para también cuadrar bien los VPMs y sus distancias. Aquí, por ejemplo, cuadramos y ya vemos que aquí corremos un poquitico y listo. De ahí ya están cuadrados todos al golpe. Listo. Esa es la forma de editar este punto. Siempre me va a indicar que es el inicio de los VPMs. O que es el inicio de donde se empiezan a contar VPMs. Cuando utilizo los VPMs variables, acá, puedo crear muchos más de estos puntos. Y cada vez que coloque un punto de inicio, pues va a decir que de aquí en adelante va a tener un VPM muy diferente. Entonces, este es el que me indica que a partir de este VPM, que es el número 1, va a tener una velocidad de tantos VPMs y ahí va a agarrar el resto. Este, digamos que es el punto 0. ¿Cierto? Si tengo más espacio acá, por ejemplo, vamos a correr acá, digamos que este es el punto 0. ¿Listo? Esto me va a quedar a la velocidad, si no tengo más puntos de inicio acá, me va a quedar a la misma velocidad que este, que el que está a la derecha. La izquierda me va a quedar a la misma velocidad que el que está a la derecha. Si editamos acá, vemos que también se corre. ¿Listo? Cuando tenemos varios VPMs, pues cuando tenemos varios puntos, va a ser muy diferente, porque él va a identificar que a su izquierda va a haber otro punto. Y va a editar solamente lo que hay a la derecha. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado muy claro, que pues practiquen y haber despejado sus dudas. No siendo más, me despido. Sin antes, invitarlos a que le den like al video, que compartan, que si no están suscritos, se suscriban al canal, que van a ver muchos más videos. Si tienen más preguntas sobre Virtual DJ o sobre el mundo del DJ, con mucho gusto estaré para responderlas si está dentro de mis habilidades. Y si no, pues investigaremos y saldremos de la duda ambos. No siendo más, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.